Las últimas fotografías publicadas por Eugenia Martínez de Irujo en sus redes sociales han creado máxima expectación a la vez que desconcierto. Unas fotografías en las que la duquesa de Montoro aparece vestida de Marilyn Monroe junto a su pareja, Narcís Rebollo, caracterizado como Elvis. Ambos están en Las Vegas y la imagen ha desatado todo tipo de comentarios, ya que sus seguidores se preguntan si se han dado el si quiero en la Little White Chapel. Eugenia Martínez de Irujo, que acaba de cumplir 49 años, quiso celebrarlo de una manera muy especial e inolvidable, junto a su pareja con quien iniciaba una relación en el 2016, publicándose las primeras fotografías juntos durante la pasada Feria de Abril en Sevilla. Eugenia y Narcís Rebollo, tras la resaca de su supuesta boda, pusieron rumbo a San Francisco, donde la hija de la duquesa de Alba ha disfrutado de sus calles y ha querido retratarse en los míticos tranvías que recorren la ciudad. De momento nos tenemos que quedar con la duda hasta que Eugenia Martínez de Irujo regrese a España y nos pueda confirmar si es cierto que ha decidido sellar su amor al más puro estilo de Las Vegas, con un matrimonio de altura. A lo Elvis y a lo Marilyn Monroe.